La movie negra, película, película Se lo llevaron hasta con la mochila, con la maleta La movie play, querido Dios mío, qué granjo fue Se lo llevan con la maleta Bonsoir, bonjour, sa depende a ki le kou abregat video sa Se toujou avek an pil ke content, avek gwo plezi pou ke nou entre la kayou Paske nou se platform pa ou la, nou se channel pa ou la Nou se channel kon fe konfyanse lan, channel kapote bonjen informasyon pou ou Si se premi fwa ou vizite channel la, nap fwa konen ko brin che Riki Haiti Yon channel, yon platform ke nou krei spesyalman pou ou Pou nou kapap motive ou, oryante ou, men si tou informou Klike sou ti bouton ou jima ki abone an sou pou kou fe sa E pi klike sou si klose sou kote la Po kapap toujou resevo a tout notifikasyon nou yo Chaklen pi bi yon video, otomatikman Wop fe pati de gran fan mi sa ki se Riki Haiti E pi mpakou nan ki sou apgat video sa, mpakou nan si yon sam avek Mario, madan, moun piti tou, voazinaj ou bi yon zami Men ap djou, bi yon stale ou, paske nou pa pou de bon nouvel pou ou nou An ale An bi bi yon stale ou, nou pral fwa ou viv ki jan ki ajan emigrasyon ap maltrete kompatriot freaksia Haitien nou yo Nan vil tan kou la vega, arabakowa, santiago Nan plüje vil, yisit lan an reprik domenki Po yon ki gan pil tan kap syuvri ki a Haiti Konen yon nan pigou preokipasyon nou Se koze imigrasyon, se koze deportasyon Haitien Kap vivi sityo, Haitien kap badlo pou febeyo Yisin gen yon nan pigou rev Po kompatriot freaksia Haitien nou yisit nan se domenki Se wè ou stab Se wè ki yon kapab travay Se wè ki yon kapab yon morsou papi nan men yo Ki pouve ki yon legal Yon yon stabilite Yisit lan Son sityasyon ki vreman kritik An men avidon sa, nou pral fwa ou viv Fason ki yon ap trete kompatriot nou yo Se pa fason ki, map jan mose di ki yon ta kapab trete menm yon bet Menm yon chyen Pase ke, menm bet pa merite trete man ki yon bay Kompatriot Haitien nou yo Son sityasyon, menm sou pat Haitien Lap difisil pou pata revolte yo Lap difisil pou pata fouistre yo Ren nou tris Men te la pen nan ki yo Si tu wè chou komplike yo Si tu wè chou komplike yo Mes an men Sak fe nan chak videyo ki nou ap fe Nan pose tetoun kesyon Ou kwe otorita Haitien Ou kwen sa kompatriot frak sa Haitien Nou ap pase Haitien Ou kwen ou kwen emize ki Frak sa Haitien Nou ap pase Haitien Je ze an ba vin pa li trop Je ze an ba vin pou tan nan li zbo Men je di an Nan ple sou viv Nan ki kondisyon Ke fre nou ap pase An ba bin not On bis Chaje avek moun Kwa gen korona viris An ba kod An ba kat zi Se tatan kwe kouchon Bef kabrit nou apote Pas ki menm kouchon Bef kabrit Pa merite tretman sa ou non Ba yo komplike Menm jounan lis Dominiken sa Kap filme ya Isansi ki Haitien Ou pa merite tretman sa Juste avan ke nou pase nan videyo Pas ki nan ap tou fini Nou pa proutounen pal anko Younan ba yon kou nou vla Se atansyon Se ke Nou pa kont Deportasyon ke Dominiken Ou ap fe kont Haitien Kont imigrant Haitien ki illegal Ou kontria Men se fason Ki ap fe Deportasyon Person Moun nan mond lan Pa merite Ko mal trite Prensye tout peyi Nan mond lan Fe deportasyon Nou pa ka kont Ki ou depote Kon patrola Haitien Ki illegal Pas ki Isi tan Republik Dominiken Yon goun Gouvernement Fok yo fe peyi Fok yo met Lod Nou da kwa ak sa Men se nan ki Kondisyon Ki ou ap depote Kon patrola Haitien Pas ki ou se moun Pe ou pot Pe ou pot Se ta bet Tout etre Merite Ton fason Ko dwe tre tel Sa Foutris Sa Supose met La pen nan ki ou Etan ki Haitien Ou yon etan ki moun Sa ki nou ap kritike nou Mèm se Otorita Haitien Yo ki pa deside Fè peyi Se otorita Haitien Yo ki ki te peyi Yan nan Mouve tretman sa Nan Insekurite Instabilite sa Se yo ki nou ap kritike Pas ki moun pap jom Se sponzel Alon panse si Haitien Te peyi Kompatiko Otfri ak sa Haitien Yo tap deside Vin Vin Si Tsen Domenk Se yo te kapab Jono La vi Mio Haiti Yo te kapab Trava Haiti Yo te kapab Petit Yo Lekol Haiti Se yo tap Vin Si Ache Tsen Domenk Hay utki Stadi Adivide usa Hola Wiu El Pipo Cuento Nacional Haitiano Marron Aqui Segundo Día Consecutivo De Aperativo La Morena Le Está Pasando La Comida Morena Quien Tien Espresso Ahí El Pipo Clanto Cresso Segundo Día Consecutivo De Aperativos De Nacion Haitianos Pelicula Pelicula Papeles Como dice Moreno Saca Papeles Tu tienes Lo tuyo Claro Que si Lo mio Está Ahí Se Está Builando Cuenta Mil Pa Ya Cuenta Papeles Lleva 3000 Pa Y Que Lo Que Lo Que Lo Lio Que Lio Mi Nombre Aquilino Está Builado Se Estaba Curando Con Moreno Que Lio Corre Bull Mira Mi Gente La Movie Negra Pelicula Pelicula Se Lo Llevaron Hasta Con La Mochila Con La Maleta La Movie Play Que Lio Dios Mio Que Grazo Fue Se Lo Llevan Con La Maleta Que Dios Mi Gente Miren Cuantas Personas Sin Documentos Todos Van a Ser Deportados 18 18 Trajeron Aquí Nada Más Oh Que Bajo 18 Nada Más Trajeron Aquí Mi Gente Un Solo Cuidaron Este Operativo Al Día De Hoy Operativo Migratorio La Movie Negra Miren Miren Los Capos Negros Ahí Morena ¿A quién Tienes detenido? A quien Tienes detenido? ¿Tú Tienes Alguien Preso Ahí? No Yo tengo Una Gente Ahí Pero El Dueño Del Motor Está Preso Es Tuyo El Motor Soy Un Niño Soy Un Niño Miren Mi Gente Como se Puesto La Avenida Aquí Donde Yo Me Tiro Grabarse Al Bus Repel Pero Solo Juidero Como Dice Usted Está De Acuerdo Que Se Lleven A Todos Ay Mi Madre Rebalado Dominicano Mire Los Motores Aquí Como Dice Usted Y No Se Escucha Un Poco Racista Diciendo Así Y Si A Nosotros Los Dominicanos Nos Trataran Así En Nueva York Cómo Se Sentiría Usted También Bueno Mi Hermano Como Dice Que Lo Marran Por Guto Claro Papel No Bueno Mi Gente El Público Revelado Aquí Dando Su Opinión Que Lillo Vengo Ahora Tú Tienes Papeles Que Si No Tiene Papeles Bueno Tremenda La Juvia Del Primo Aquí Ahora Que Juguero Este Tigre En los Cien Metros Es Oro Wiu Usa Inboard En los Cien Metros Cortos Que Lillo Le van a tirar La Mochila Uno Parece Querido Le van a tirar La Mochila Que Tendrá Esa Mochila Ay Mi Gente Miren Toda Pena Mi Gente Miren Miren Como Se Lo Llevan Que Lillo Que Lillo Estos Parativos Se Realizó En Jarabacoa Y En Toda La Vega Miren Como Llevan Al Moreno Ahí Miren Miren Gracias por ver el video.